Iniciamos este día con la oración de protección. La ofrecemos por nosotros, por nuestros esposos, hijos e hijas, por toda nuestra familia, seres queridos, amigos, y por todo aquel que la necesite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios Todopoderoso, oro por tu protección y por la protección de todos aquellos que son mi familia, mis seres queridos, y por aquellos que están más necesitados de tu ayuda. Para comenzar este día, te pido por todos ellos, y especialmente por mi persona, mis hijos y mi familia. Tú eres mi lugar secreto, y bajo tus alas encuentro refugio. Permite que todos podamos encontrar ese refugio en ti. Protégeme y protégenos de cualquier problema en donde sea que me encuentre, en donde sea que nos encontremos. Y mantén la maldad alejada de mí, sin importar donde esté. Yo te veré a ti como mi protector, quien pelea por mi bien todos los días. Tu amor y fidelidad, junto con tu gracia y bondad, me rodean, y yo no temeré lo que me acose. Mi confianza está puesta en ti, Dios, y te agradezco por tu protección y amor hacia mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la protección también para todos los sacerdotes religiosos y religiosas. especialmente por las intenciones del Papa Francisco y por nuestro Señor Obispo.